Continuamos en Autoxecut y Fiel Mercado sigue generando novedades en este caso de la mano de Toyota Argentina que decidió realizar un lanzamiento simultáneo en toda su red de concesionarios de la nueva pickup Hilux SRX. Estuvimos en la presentación que se realizó en Toyota Acento en la Luz, allí dialogamos con su presidente Nicolás Daneri que nos cuenta todo sobre esta nueva Hilux SRX y también nos traza un panorama de la actualidad de esta importante concesionaria de Toyota ubicada en la zona sur del Gran Buenos Aires. Se trata de un ayornamiento de la Hilux 2023 que desprende de la Hilux GR, la Gasur Racing, para cerrar este año con un producto más competitivo. El cemento de las pick-ups fue un año muy bueno, Toyota tuvo mucha exportación y bueno, todo lo que se mandó al mercado interno se vendió y hubo sobredemanda del producto nacional. Y bueno, esperamos un 2024 donde si bien puede haber movimientos en el tipo de cambio que pueden hacer, tener una distorsión de precios importante, pensamos que con respecto a la buena cosecha y dólares que pueden ingresar por otro tipo de exportaciones de la Argentina, la camioneta va a seguir traccionando bien en el año que viene. La verdad que muy bien, el T-Service, bueno, nosotros fuimos los primeros en abrir en diciembre del año pasado, llegamos casi a un año de operación, estamos muy contentos con crecimientos desde que abrimos a la fecha, dando servicios de mecánica ligera a todos los vehículos Toyota que están fuera de garantía. Los clientes muy contentos porque tenemos el servicio nivel concesionario en un, si querés, en un servicio de mecánica ligera que no está acostumbrado a ese nivel de atención. Así que, con todos los repuestos originales, Toyota, por supuesto. Y eso con respecto a T-Service, después tenemos otras novedades, que es la apertura de un Gazoo Racing Garage, que esto lo estamos abriendo en la sucursal de Drogué a partir del fin de año. Bueno, hay solo ciertos puntos Gazoo Racing en el país, que son los concesionarios que estamos habilitados para vender los productos de Gazoo Racing y los accesorios. Bueno, nosotros a partir de diciembre vamos a estar habilitados para ambas cosas, vender los productos, que en este momento no hay, pero en el que viene seguro que va a dar lindas novedades para los fanáticos de Gazoo Racing. Y también todos los accesorios de la marca que son más que interesantes. Así que los invitamos cuando estemos inaugurando a que vengan a conocerlo, vengan a probar también el simulador que tenemos, que es muy divertido. La post-venta de Toyota siempre creciendo, siempre creciendo, siempre adelante, con niveles de 90.000 unidades por año, que es lo que viene haciendo Toyota en el país. Imagínate que la post-venta y con 5 años de garantía, lo único que hace es crecer, crecer y crecer, con lo cual seguimos abriendo más bahías de servicio, más bahías de Service Express, que son los que hacemos los servicios en una hora y media a cualquier vehículo Toyota. Y bueno, por suerte es un negocio que nos permite atender al cliente y hacer que vuelva y tratar de mimarlo un poco más, no solo atenderlo cuando lo vendemos en auto, sino acompañarlo en toda la vida que tiene el cliente con ese auto. Sí, la verdad que sí, estuvimos en Japón, estuvimos en Toyota City, que es donde están las, como digamos, donde inició Toyota su industria, la empresa de emblema de Japón, es Toyota. y bueno, con mucho orgullo poder conocer nada menos que la casa matriz de la compañía, las fábricas, pero sobre todo conoces la idiosincrasia, la educación que tiene el pueblo japonés, el respeto, la verdad que son valores que después se ven en el ADN de la marca Toyota, que por ejemplo uno de los valores es el respeto por las personas, y se ve reflejado en todo lo que hace Toyota, tanto en el mundo como en Argentina. Realmente pienso que nos hace distintos poder seguir esos valores que tiene el pueblo japonés y que tiene la marca en nuestro país. Toyota, como siempre dice, es líder en atención, en servicio, en producto, y como consecuencia de eso es líder del mercado. Toyota no busca el liderazgo del mercado en volumen, sino lo que busca es el SAP líder en la satisfacción de nuestros clientes. Como consecuencia hoy, hace varios años, estamos como líderes en el mercado, pero nuestra prioridad es como siempre, ser líderes en servicio, ser que los clientes se vayan con una sonrisa, que quieran volver, que quieran seguir comprando en la marca, que quieran seguir manteniendo sus vehículos en el concesionario, y eso como consecuencia genera que seamos líderes en servicio. Bueno, quinto es el servicio de alquilar de vehículos Toyota, tanto para particulares, como también para empresas en contratos a largo plazo. La verdad que creciendo, creciendo muy fuerte año a año. Nosotros contamos con más de 50 vehículos en una flota propia aquí en Cento, y con tasas de ocupación muy altas. Están generalmente los autos alquilados todas las semanas. La gente cada vez lo conoce más, y cada vez lo utiliza más al servicio, tanto desde alquileres de un mes, o para irse de vacaciones, como alquileres solo por un fin de semana, o porque necesitan un auto por unos días, con lo cual se está metiendo muy fuerte Toyota a través de Quinto en el mercado de renta car, en general. ¡Gracias! ¡Gracias!